Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. En Melodía Stereo, Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Tiene para ti información útil para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por cierto, visiten nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, en Twitter, ustedes pueden tener la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y por supuesto, en Twitter, están relacionados todos por temas ordenados y por supuesto en nuestra cuenta de YouTube. Y también queremos hacer énfasis en que nuestra cuenta en Instagram tiene todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos resumidos en infografías. De modo que simplemente observando una de nuestras fotos en Instagram tienes una fórmula de emprendimiento y conocimiento gerencial. Hoy estamos hablando precisamente de la construcción de máquinas financieras y de el emprendimiento como un motor de desarrollo. Emprendimiento proviene, por cierto, del francés, la palabra entrepionero y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Por eso aquí hablamos del fitness financiero, por cierto, por eso hablamos del fitness financiero, porque es necesario alcanzar metas. Pensar como deportista sirve para construir tu máquina financiera, para convertirte en emprendedor. Situaciones, esto es muy importante, situaciones con altos niveles de desempleo y baja calidad de los empleos fomentan en los individuos la necesidad de generar sus propios recursos para iniciar sus propios negocios, lo que aquí denominamos las máquinas financieras, y pasar de ser empleados a ser empleadores. Solo siendo posible si se tiene un espíritu emprendedor. Sin embargo, se requiere de una gran determinación para renunciar a la estabilidad económica que ofrece un empleo y aventurarse como un empresario, debido a que el empresario no siempre tiene ingresos constantes. Y ese paso es muy difícil. Por eso recomendamos iniciar las máquinas financieras pequeñas pensando en grande. Vamos a continuar en Gerencia para Todos. No se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos. No se aparten de nuestra sintonía. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la relación, comprensión de amor. La segunda parte de la región es la base de la región.